¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Hoy os traigo un nuevo reto de Fortnite Y es que en este caso vamos a intentar el challenge del mapa del tesoro Este reto consiste en ganar una partida utilizando únicamente las armas y objetos encontrados en cofres del tesoro Antes de empezar con la partida, os quiero comentar que esta partida surgió en directo Me encontré un mapa del tesoro de la nada Y en ese exacto momento no estaba grabando Así que el vídeo de hoy empezará ya cuando estoy desterrando el mapa del tesoro Lo comento simplemente para que estéis informados Dicho todo esto, vamos allá con el challenge Vale, 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 vale Hemos llegado ya al mapa Hay un tío al fondo cogiendo árboles Lo difícil de este reto sinceramente es ganar una partida con las armas y los objetos de curación que te dé este propio tesoro Por lo cual solo vamos a ganar una partida utilizando un millón de plasma, una escala legendaria y un fusil legendario No podemos utilizar nada más en cuanto a las armas está genial Pero lo complicado de esto es ganar únicamente utilizando un millón de plasma Y más en el Fortnite actual donde tan solo consigues vida de objetos y no consigues vida por matar enemigos Así que durante toda la partida solo tenemos un millón de plasma que utilizar Así que bueno, en definitiva no nos pueden dar balas Aquí tenemos a un tío Ojo Vale, 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 vale Estás tocadísimo hermano, o sea, literalmente estás a un tiro No me des una bala, por favor Hay que aguantar con el millón de plasma No, 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 eh No, 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 vale, eliminado Para tu casa, el primero fuera Hay un tío aquí arriba No, 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 no Me quedo con los materiales, eso sí Vale, chicos, cien de vida Cien de vida, cien de vida, cien de vida Tiene esta escopeta, madre mía, tío Vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir No, 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 eliminado Otro tío fuera, perfecto Dos bajas que llevamos Me quedo yo con todo esto, muchas gracias Ahí va del bicho Y continuamos la partida con cien de vida Ya digo que el bidón hay que utilizarlo en una situación desesperada Porque si nos lo tomamos ahora y nos dejan tocados Ya no tendremos más curaciones en toda la partida Y de momento aquí estamos cumpliendo el mapa del tesoro challenge Un reto en el cual pues hay que ganar Con lo que te des mapa del tesoro Ya está, o sea, no hay más Es decir, con estos tres objetos Lógicamente, madera podemos coger de los árboles Porque si no ya esto sería una locura Sin poder utilizar materiales Y balas también Porque si no nos quedaremos sin balas y no tiene sentido, ¿sabes? Creo que son cosas bastante lógicas Que no hace falta ni que diga Me quedo yo con este árbol, muchas gracias Voy a coger ese hyzer Y nos vamos a meter en zona segura Que por cierto se está acelerando por la zona del volcán Interesante cuanto menos Hay que aguantar con 100 de vida O sea, es clave que no nos pegue ni una bala Porque cuanto más tiempo aguantemos con 100 de vida Más tiempo podremos aguantar también el bidón Y más opciones reales tendremos de llegar al final de la partida Ahí está nuestro cofre del tesoro Que no lo queremos ya ahora mismo Y por cierto, por cierto, por cierto, por cierto Hay otro mapa que se me ha olvidado No me lo puedo creer, soy un parado Vamos para atrás un momentito, por favor Que se me estaba olvidando este mapa del tesoro O sea, madre mía Rápidamente ¿Dónde está el mapa del tesoro que nos hemos dejado, por favor? Aquí está, tenemos aquí otro mapa del tesoro Madre mía, que no me había fijado Vale, ¿dónde me lo marca? No, puede ser, me lo marca atrás No pasa nada, Peter V7 Nada es imposible para ti Coge esta grieta portátil, esta grieta, digo Coge este geyser Y muévete hacia el siguiente mapa No me lo puedo creer que está aquí al lado Madre mía, la suerte que hemos tenido Dos mapas del tesoro en una partida Eso significa Que vamos a tener ahora mismo Otro bidón de plasma Y si tenemos suerte Una escopeta legendaria Vamos allá Rápidamente Abrimos este mapa del tesoro Este cofre Vale, bien, 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 bien Otro bidón de plasma En cuanto a las armas No hemos tenido tanta suerte Porque nos han tocado las mismas que antes O sea, sé que vamos sin escopeta Pero bueno Tenemos de momento Dos bidones de plasma Genial, maravilloso Lo que hay que hacer ahora mismo Es aguantarlo Sé que es arriesgado No tomarme un bidón Porque ya verás tú Como me encuentro Tío, me pego un escopetazo Y me mandan lobes Sé que es, ya digo Un poco peligroso Pero vamos a intentar aguantarlo En el momento en el que me encuentra Alguien bueno o alguien complicado Me tomaré el primer bidón de plasma Y el segundo lo guardaremos Para la final Faltan 22 personas ahora mismo Muy importante pillar madera De todos los cactus Que yo me encuentre Todo recargado Así que vamos allá Me meto en zona segura Y a buscar a un nuevo enemigo Que sinceramente No tengo ni idea De dónde puede estar Pero quizás por esta zona Encontramos a alguien empanado Hola, ¿qué tal? Muy buenas Soy Peter B7 Mira, veo un boloncho al fondo Vale, muy bien Creo que me tendría que tomar un bidón Pero bueno Vamos a confiar Ahí está el boloncho Aquí tenemos mini escudos Pero no me los puedo quedar Boloncho, amigo mío No te me escapes No me lo puedo creer Que se me está escapando el boloncho Pero ¿qué hace? O sea, no me lo creo Cuidado, cuidado, cuidado Aquí nos pegamos, hostias Aquí nos pegamos de leches Aquí nos pegamos de leches Se está curando en mi cara, tío Se está curando en mi cara el tío No me lo creo Por favor, no, por favor, no Por favor, no Cuidado que me pegue un escopetazo Con calma, con calma, con calma Le tumbo esto Se cae, se cae Mierda, me ha ganado la altura Me tomo el bidón No vengas a por mí ahora mismo Déjame en paz 9 segundos 8, 2 segundos, 1 segundo Vamos allá, 200 de vida Muy bien Solo nos queda un bidón de plasma Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía No me lo creo, no me lo creo No me lo creo ¡Asqueroso! Me quedo sin materiales, eh Yo ahora mismo no me quiero enfrentar a ti Y sé que sería inteligente Enfrentarme en parte Porque si te mato Puedo conseguir muchos materiales Pero es que Lo siento mucho Si ya tengo 200 de madera Y no quiero morirme contra ti ahora mismo Me está disparando el tío Pero qué haces, tonto Pero qué haces, amargado ¿Qué haces, otaku? Por favor, déjame en paz No me des ni una bala Por favor, muchas gracias Aquí tenemos una fogatilla Y como es un elemento externo A los objetos y al loot Me la voy a tomar Porque esto claro que vale Hemos matado simplemente a dos personas Pero qué pasa, tío Y aquí tenemos bolonchos Muy bien Pues me voy a quedar con un boloncho Ese tío Ese chaval Está arriba, eh Y se cree que tiene la altura Que va a ir a por mí ahora mismo Tú te lo crees Y yo lo entiendo Pero voy a ir para allá Rapidísimamente Vamos, 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 vamos Vamos, luceamos Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ganamos la altura No, no, no Yunkwornamut, eh Yunkwornamut, no Le da un tiro Vale, 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 vale Está por abajo Como siempre el tío Ahí estamos siempre abajo ¿Por qué te quieres ir? Es que no tengo escopeta Es que no me la puedo jugar tanto Puedo reventarte Se está tomando miniscudos, tío Tiene escopeta y me quiere dar, eh Me quiere dar, me quiere dar, me quiere dar Me quiere dar Me quiere dar Es que este chico quiere conmigo Yo lo sé Muy bien Entro contigo Madre de Dios De mi corazón No tienes materiales en serio Ay, bueno No pasa nada Rápidamente Pilla el boloncho Hay que tomarse el segundo bidón Porque no tenemos más tiempo Rápidamente entramos en zona Tengo 29 de madera O sea, peor no podríamos estar Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, no hay nadie Rápidamente Segundo bidón de plasma Que nos tomamos en la partida No tenemos nada, tío O sea, es que estamos a punto de morir Qué vergüenza de vida Que tenemos ahora mismo, tío Ya lo digo, chavales Tenéis que regresar Para que mate a alguien Que tenga muchos materiales Que podría pillar madera Que no lo está Vamos allá, vámonos El boloncho Alguien por esta zona Parece que no Rápidamente A los Spiderman Nos vamos Un tío que se pierde en la tormenta Me faltan 7 Otro tío que se elimina Muy bien Vale, me meto en zona segura Ahora mismo ya no tengo más vida Y solo me queda Un subusil Y una escar Nada más Hay un tío en tirolina Rápidamente Yo cojo este boloncho Y me muevo Hay gente aquí arriba Hay gente aquí arriba Se están matando Tengo que ir ya, tengo que ir ya Vamos, vamos, vamos A molestar un poquito Ahí estamos Muchas gracias Molesto, molesto, molesto Madre mía, vuelvo Vuelvo en nada Muchas gracias Molesto como siempre Molesto como siempre Adiós, muy buenas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy con el tío Estoy con el tío Estoy con el tío Estoy con el tío Vale, he eliminado Dame materiales, dame materiales Por favor Materiales, madera, madera, madera Vale, tenía piedra para mí Brutal Me faltan 4 Cuidado con este tío No Ese tío es un peligro Y yo me voy porque me va a dar al final Voy a por el boloncho un momentito Y voy a por él, eh O sea, pillamos el boloncho Y le ruseamos Sin boloncho es un poco complicado Rusearle Pero con boloncho es mucho más fácil Tenemos 500 de piedra Y nada más Así que habrá que Utilizar estos materiales Con mucha sabiduría Vale, vamos, vamos, vamos Subimos, chavales Antes de ir a por este chico Espérate un momentito Aquí tenemos un poquito de materiales Ahí estamos, bien Y ahora ya ha llegado la hora la verdad Subimos Chavalín, ¿dónde estás? Amigo Compañero ¿El tío del arco ¿Dónde se ha metido? Esa es la gran pregunta ahora mismo Hola, tío del arco ¿Qué tal estás? ¿Tú estás por aquí en serio? No, parece que no El tío del arco ha desaparecido Pues nada Voy a soltar ya al boloncho Y vamos a irnos con este geyser Hacia la zona segura A por más gente A por más enemigos A ver si lo vemos Nos faltan cuatro Aquí hay un enemigo Rápidamente le sigo en la tabla Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo No, se me escapa, se me escapa, tío Basta ya Qué asco das Pero que alguien lo reviente Me está escapando, tío Mira, ahí está Vale Perfecto, se cubre nuestra zona segura Vale, 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 eliminado Para tu casa Materiales ya Por favor, lo necesito Dime que tenías cosas para mí Vale, en efecto Tenía cosillas Dos personas más Y ahora hemos conseguido este reto Ay, Dios mío Y mi vida solo apaine Por cierto, cuánta vida nos han quitado En esta partida No tengo ni idea Pero diría que cero, eh O sea, creo que no nos han pegado Ni una bala Tampoco me hagáis mucho caso Ah, no, no, sí, sí Que nos han pegado balas Es verdad, sí Nos hemos tomado bidones, sí Somos tontos Me faltan dos personas Y creo que están allá arriba Básicamente porque el metal es reciente Y eso significa Y aquí tiene que haber Alguien Así que hola, ¿qué tal, amigo? No estás aquí, ¿verdad? No Voy a tirar todo esto Porque básicamente no vale O sea, esto no me lo ha dado El mapa, el cofre Así que voy a tirarlo Tanto fugatas como trampas Como torretas Y hay un tío aquí abajo Voy a ir a por él Sin ningún miedo Creo que están los dos, eh Creo que están los dos, eh Están aquí, están aquí, están aquí Vas a pasar por esta zona, ¿verdad? No me lo creo Madre mía, qué kamikaze Venga, me meto en zona Me meto en zona segura Y ya te acercarás tú a por mí Y un cuerno, mamut Me meto con un tío Con un lanzacohetes Venga, chao, crack Adiós Está ahí atrás Vale, 33, perfecto Me falta otra persona Que no tengo ni idea De dónde está Así, cuidado Vale, creo que está aquí abajo Con la tabla No me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? No puede ser, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Un challenge En la tabla de skate o qué? Parece que sí, eh Estoy flipando El otro tío está aquí El otro tío está aquí Cuidado, cuidado, cuidado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ese escopetazo, eh Ese escopetazo no ha sido normal Y falta el de la tabla de skate Bajamos, 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 bajamos Bajamos, bajamos Estamos en zona Y me lo van a tumbar todo, ¿verdad? Tensión de partida Qué tensión de partida Qué tensión de partida No me lo creo, no me lo creo Vale, headshot Están aquí los dos, están aquí los dos No, 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 no Cuidado Cuidado, cuidado Vale, un tío eliminado Perfecto, me falta el otro Me falta el otro que está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí ¡Ah! Cuidado, está tocadísimo Voy a russearle Amigo mío Amigo mío En la última baja Para conseguir este reto Ahí estás, ahí estás, ahí estás ¡Victoria magistral! Ahí estamos Siete bajas en este reto Donde hemos ganado Solo Con mapas del tesoro Let's go, baby Vámonos Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¡Woo! ¡Gracias!